Lo he estado oyendo siempre. Entonces, al principio me metí más bien en el campo de lo que es la música electrónica. ¡Anda! Sí, utilizando sintetizadores, creando mis propios sonidos, programándolos con... Bueno, al principio con sintetizadores físicos y ahora... Y ahora ya con los ordenadores. Con los ordenadores, ahora hay muchos virtuales que hacen verdaderas maravillas. Ajá, claro. Con una buena tarjeta de sonido, un aparato potente, ¿no? Claro. Y así como empezó todo, empecé haciendo ese tipo de música hasta que siempre me... En el cine, siempre me atrajo la música que acompañaba las escenas. Sí, claro. Las escenas. Porque eso es un... Le da un... Al fin y al cabo, el cine, como todas las artes, consiste en transmitir emociones. Claro, en hacerte sentir cosas. Exacto. Claro. Entonces, bueno, pues los actores hacen su parte, los directores hacen la subia y la música, pues, ayuda, digamos. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Es que cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho una escena de una película sin música a oír la misma escena con música. Sí. Bueno, es que es un mundo lo que cambia. Y la escena es la misma. Sí, sí. Bueno, ¿qué sería de nosotros sin la música hoy en día? Efectivamente. Desde luego que sí. Y, bueno, pues, pero no me había planteado en aquel momento todavía hacer algo así porque hay una evolución, ¿no? Primero, la etapa con los sintetizadores me sirvió para familiarizarme con lo que es el trabajar con ordenador en la música. Ah, está bien, porque vamos a ver, pero Darío, vamos por partes. Entonces, ¿tú te dedicas a esto profesionalmente? No, en absoluto. Vale. O sea, que esto lo tienes como hobby, por así decirlo. Porque me encanta. Vale.